Voy con ustedes. El inmobiliario es Cáceres y el sujeto que ingresó esta mañana en habilidad y transporte, lo que se conocía como la agencia anteriormente de tránsito, fue dado de baja, pues mantenía como REN a una agente de esa institución. La gente fue conducida inmediatamente al hospital militar. No es un sorteo detalle de este incidente. Buenos días. Muchas gracias Jorge, compañero de control principal, Diable como habla, Televisión Digital, ubicada en uno de los portones principales. El portador de entrada a este escuadrón de la Dirección Nacional de Habilidad y Transporte, donde a esta hora del día ya han ingresado todas las autoridades correspondientes al levantamiento del cuerpo de esta persona, que hasta el momento está como desconocida. Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, el comisionado de policía, el señor José Yair Mesa Barahona, él ha explicado que la persona llegó, tomó como REN a el empleado de la Dirección de Tránsito Estuvieron tratando de hablar con él para que desistiera de agredir a la persona. No quiso, no entendió, agredió a la dama. Posteriormente, pues, las personas que estaban ahí tuvieron que disparar, asesinando de varios disparos a este ciudadano que hasta el momento está como desconocido. Vamos a escuchar de inmediato al portavoz de la Secretaría de Seguridad, el comisionado Yair Mesa Barahona. Es un informe especial. Un REN, con un cuchillo, a una policía que estaba prestando sus servicios, se empieza un proceso de negociación con varios miembros de la policía. Primero se evacúa todo el personal, tanto administrativo, operativo que estaba en lugar, como personal que andaba haciendo algún trámite en la misma dirección. En este contexto, pues, tiene amenazado a la policía. De aproximadamente una hora empezaron a negociar. Él toma la decisión de herir a la policía, por lo cual se utilizaron armas letales, causándole la muerte. En este contexto, la policía ya fue trasladada a un centro asistencial. Su estado es estable, sin embargo, tiene un shock psicológico. Y también varias personas de tránsito y personal que estaban en el lugar. Medicina Forense, con la policía de investigación, están haciendo el levantamiento para levantar todos los indicios. Creemos que la persona tenía problemas psicológicos, ya que en sus manos tenía varias peticiones, tanto política religiosa, por lo cual llama la atención y va a ser parte de la investigación. Hasta este momento no lo tenemos identificado. Vamos a esperar los resultados que tenga Medicina Forense para poder hacer el levantamiento respectivo. ¿Qué alegó la persona? ¿Qué alegó? ¿Qué dijo? Bueno, hasta este momento la persona llegó de forma intimidante, ingresó a la oficina de infracciones, tomó a la policía de rehén, utilizó un cuchillo, la amenazó, hizo algunas referencias ahí, unas palabras más religiosas, ¿verdad?, y también políticas, y es ahí donde él empieza con la situación que pasó, por lo cual se empieza también a negociar, importante, se agotaron todas las negociaciones, él trata de ir a la policía, a la higiene más que todo, por lo cual se utilizan armas letales. Pues usted dice que se agotaron todas las negociaciones, ¿qué significa? Que se habló, se habló con él, hubo personal experto, ¿verdad?, que tiene conocimiento, para que él desistiera de lo que estaba haciendo, sin embargo, cuando se observó y se identificó que la compañera corría peligro, se utilizaron armas letales. Armas pulsocortantes, ¿verdad?, con puñales, con un puñal, con un cuchillo, tiene dos heridas de armas y está siendo atendida en un centro de situación. ¿Y la persona que tenía el fallecido, tenía alguna esquela, comisionado? Bueno, hasta este momento es parte de ese proceso que están haciendo Medicina Forense con los equipos de la DPI, para poder recabar mayor información. Repito, hasta este instante no está identificada la persona, así que vamos a esperar el reconocimiento que se haga. ¿Cómo hay esta persona, es joven? Vamos a esperar el reconocimiento para poder determinar. ¿No hay malditos? ¿No hay malditos? No, hasta este momento no hay. ¿El señor que va en el país, tomando en cuenta el hospital y ahora aquí en la dirección? Bueno, casos casi similares, se podría decir, por lo cual también es objeto de estudio, ¿verdad?, en bocado. Es especial. ¡Vale, vale, vale! Bien, esto es lo que decía el comisionado de policía, don Jair Mesa Barahona, al momento que salían declaraciones acá a uno de los portones de la Dirección Nacional de Viral y Transporte. Hasta el momento, pues, solo han podido ingresar los de la Dirección Policial de Investigaciones, la DIPOL y también los de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Aún falta que ingrese hasta el lugar donde está el cuerpo los empleados de medicina forense, los que realizan el levantamiento respectivo de la persona que murió de manera violenta aquí en el escuadrón de tránsito. Estaremos pendientes al momento que salga el cuerpo de acá y también la identificación de este ciudadano y posteriormente conoceremos ya el comunicado oficial por parte de las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones y, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad. Nuestro informe a esta hora del mediodía, junto a Alan Francisco Velázquez, Antunes y José Oseguera, retorno con ustedes al control principal. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto y rápidamente iniciamos.